Eduardo, ¿por qué haces todo esto? Porque vamos a ser campeones del mundo, Pedro. Vamos a ser, nos merecemos. Somos un país sensacional, somos solidarios. Nuestros obreros se dan a las 7 de la tarde, en un grifo, en invierno. Somos limpios. ¿Pero sabes lo que pasa? No nos queremos. Y nuestros líderes de opinión no nos han hecho querer. Por eso es que me siento orgulloso en mi país. Y los jugadores que van a defender. De la mano a Azcar Huerta. Y yo lo voy a ayudar a Azcar Huerta. Por lo menos, por último, un español obediente, el único vasco obediente. Ya por lo menos está jugando en zona. Porque quería jugar un sistema suicida. Y voy a cooperar con la selección. Pero vamos a ser grandes.